Y este programa, ¿cómo es? Es fuera de agenda, con agenda, hacemos lo que se nos canta, y una de las cosas que se nos canta los viernes a las 16 horas, con este que está hablando, que es Emiliano Blaya, es hablar y charlar sobre el exilio. Que es un tema que creo que solamente se habla en la rebelde, casi, salvo que suceda algo tipo un fulano, se hizo famoso en algún lado, una red o algo, y bueno, ahí aparece una nota en algún lado. Nosotros lo hacemos todos los viernes. Esta es la nota creo que 30 o 31, con un invitado, en este caso telefónico, que sufrió en carne propia, él y su familia, como tantos cientos de miles de argentinos, y extranjeros en Argentina, como pasó la semana pasada. No, la anterior, que estuvimos hablando de un compañero chileno, un capo, que sacó un libro increíble. Íbamos charlando y desovillamos un poco toda la historia del exilio y le damos volumen, y en este caso se acercó amablemente para participar de la columna, comillas, columna de entrevista, el compañero Guillermo Riegenhaupt, de Riegenhaupt, es muy difícil de decir y lo tengo en línea. ¿Cómo estás Guillermo? Hola Emiliano, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien. ¿Me podés pronunciar bien tu apellido? Creo que sí. A ver. A ver, como lo digo yo. A ver. No, yo generalmente lo digo Riegenhaupt. ¿Cómo? Así casi como leído, claro, claro. Riegenhaupt. Yo soy medio fanático de decir bien los apellidos y de pronunciarlos lo mejor posible, entonces es un tema que viene también de una cuestión de herencia familiar, bueno, es una gran historia, que no vamos a contar. Bueno, si yo me quisiera hacer el alemán o el polaco, que es un poco el origen, sería algo así como Riegelhaupt. Tampoco es tan distinto, pero bueno. No, no, está bien, pero ahora tiene su... Es como, viste, el jugador del que juega en River, el Rollheiser, que acá dice Rolleiser, yo siempre decía Rolleiser, y me decían, ¿y vos cómo sabés que se dice así? Y no sé, me parece, el tipo tiene nombre alemán y me parece Rolleiser. Y no sabían de qué hablaban, era Rolleiser. Che, Guillermo, ¿dónde estás? Estoy en mi casa, en Viedma, en la Rodicia Río Negro. Muy bien. Y bueno, les hablo desde acá. ¿Vos no te naciste? Un ratito. Yo soy paranáense, de la ciudad de Paraná, entre los ríos. Guau. ¿Y qué año naciste? He nacido ahí. ¿Cómo? ¿Qué año naciste? En diciembre del 75. Bien, bien, bien. Estoy haciendo cuentas, viste, cómo es esto. Yo nací en el 73, ¿de qué tenés 47 o vas a cumplir 47? Cumplí 47. ¿Tenés 47? Tenés 47. Yo tengo 49, nací en el 73 o tenés... Che, contame la historia de tu familia en aquellos tiempos. Vos naciste casi por caer la dictadura. Sí, 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 ahí unos meses antes, claro, claro, exactamente, cuatro meses antes, viste. ¿Cómo era la historia familiar en ese momento? Y mirá, yo nací cuando mis viejos ya estaban en la clandestinidad. Ah, ¿militaban y montoneros? Exacto, sí, sí, ellos vienen de... Claro, entonces, ellos ya estaban, bueno, girando, viste, o sea, ya no estaban en Paraná. Hasta donde estén ellos, en ese momento, en ese periodo previo al parto, digamos, estaban en la ciudad de Concordia, que es una ciudad de Entre Ríos. Yo nazco en Paraná, pero bueno, ellos obviamente después siguen nosotros, ¿no? Obviamente, en consecuencia, yo también, sigo ahí en la clandestinidad junto con ellos, un poco yendo del lugar en Dubá. ¿Todo por Entre Ríos? No, Entre Ríos y Buenos Aires también. Ah, ok, ok. Ese año, ya del... A ver, ¿cuando vos nacés ya están en clandestinidad, en la propia ciudad? Claro, claro, ya estaban en... Sí, ya estaban, y sí porque, sí, 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 ya estaba culera la mano, digamos. Sí, sí, claro, sin duda, sin duda, sí, sí. Che, y ahí, bueno, clandestinidad, ¿hasta qué año? Más o menos. Bueno, hasta que mi viejo decide irse, básicamente. Este, esto fue hasta unos meses entrado el 77, digamos. Ah, como yo, verano del 77. Claro, bueno, bueno, pasado el verano del 77, mis viejos aguantan unos meses más, y se da una situación ahí sobre, muy sobre principio del 77. Nosotros estábamos viviendo en Zalate, en ese momento, mi viejo, por una cuestión de visita familiar, nos vamos a ir a Capital, ¿no? A Buenos Aires. Donde vivía, claro, a Buenos Aires, donde vivía una tía mía, bueno, y otros familiares, y entran al departamento donde vivíamos en Zalate. Justo que se habían ido, menos mal que habían venido haciendo... Sí, sí. Aparte, visitas sociales en la clandestinidad, me dio una locura ya, ¿no? Bueno, así eran las cosas. Sí, una locura. Si uno lo piensa, oye, no, 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 no entra, no entra en la realidad, no entra, viste, no encaja. No encaja para nada. No se puede creer. ¿Cómo se salvó tu viejo de que lo haya? No, se fue a visitar una tía a Buenos Aires. No, viste, se fue ahí, sí, no sé, era un domingo, se fueron de visita y los milico entraron, o sea, fui, viste, nada, nada, así, así. Así que yo, en realidad, yo estoy hablando en este momento, hoy, vos me preguntás dónde estás en Viedma, acá estoy acá, porque en ese momento fuimos a visitar a mi tía. Gracias a la tía, claro. Que no dijo, no, mejor venir la semana que viene, menos mal que no dijo nada. Exacto. Escuchame, ¿se enteran por alguna vía comunicada? O sea, ¿volviendo se enteran o ya quedando en Buenos Aires dicen, bueno, no podemos volver a Zárate porque la allanaron? No, vos sabés que mi viejo cuenta que en realidad se entera porque una vecina los fue a esperar a la terminal de colectivos Ah, bueno, no vayas a tu casa. Para avisarles que no entraron al departamento, que no volvieran, porque, chao. ¡Guau! Ah, vecina piola, que aparte cree que era una vecina de toda la vida porque no era para nada de Zárate. No, 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 una vecina ahí de Zárate. Una piba copada. Ah, este... ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. La verdad que en realidad no... No, la que nos salva es la vecina, ¿no? Está la tía y está la vecina. Ya tenemos dos tributos importantes ahí. ¡Qué nos parió! Totalmente. Dice que eran en Buenos Aires... No, ¿estaban en estar antes? Sí, sí, sí. Ahí, este... Sí, viejos, ahí se van, digamos, se vuelven a Buenos Aires, pero ya ahí pasan como unos tres meses rotando entre casas de amigos, algún hotelito, así, dos, tres días en cada lugar, digamos. Viste, tratando de que pasara el momento. Y después se logran instalar un tiempito, también digo, clandestinos, ¿no? Mi viejo cuenta que él tenía, en esa época, dos documentos, dos identidades falsas, ¿viste? Bueno, como se podía hacer en ese momento. Y, bueno, y ahí sí se instalan en José León Suárez, me parece, si no me equivoco. Muy bien. Y de ahí, bueno, ya la cosa estaba, viste, muy jodida, pero aparte, lo que cuentan es que no... Tampoco en esa altura tampoco se podía hacer demasiado, viste, a nivel de militancia política. Claro, si era, te desenganchabas cada dos minutos. Viste, ya estaba todo muy cortado, muy pocas, muy pocos encuentros, un contacto, viste, bueno. Sí, 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 conozco. Así que en ese momento le empezaron a dar vuelta la idea de irse, porque ya no... No solo que no tenía mucho sentido quedarse, digo, además del riesgo en sí, no, no... Estaban viendo que no se podía hacer demasiado. Claro. Sí, el accionar militante, el accionar militante estaba muy cortado. Y no, no, era, claro, estaba tan reducido que no, casi no tenía sentido. Y ahí que caminan la idea de irse y se van. Y bueno, y ahí contratan un viaje de turismo a las cataratas del Iguazú. Se suben así con su, bueno, una parejita con un bebé. ¿Cara de turista? Cara de turista, bolsito, se fueron, nos fuimos a las cataratas del Iguazú y cuando cruzamos para el lado brasileño de las cataratas... Buena idea. ...como parte del paseo, digamos. Buena idea. Ahí mis viejos se desenganchan del grupo y chau, no vuelven más. Muy buena idea. Así que. Para el que no conoce, el cataratas del Iguazú, hay un lado argentino y un lado brasileño que tienen dos atractivos muy diferentes entre sí, pero muy atractivos. O sea, en una estás sobre las cataratas y en otra las ves panorámicamente, digamos, del lado argentino. Y, claro, parte del tour es ir a los dos lados. Entonces, si vos estás en el contingente del tour, es como que hay una posibilidad más fácil de cruzar a Brasil sin que te anden hurgando mucho. Claro, ¿y por qué? Porque cruza el grupo, vas con una empresa de turismo, viste, el paquete... Claro, tejos oscuros, buena onda, está, ping, pasamos. Sí, qué sé yo. Muy inteligente. De todas maneras, mi viejo relata, viste, que cuando cruzaron... O sea, el cruce no había puente en ese momento. No. Ahora hay puente, digamos, que permite un cruce más dinámico. Antes tenían que pasar en balsa del lado argentino para el lado... Brasileño. Brasileño. Así que cruzan en balsa, estaba la gendarmería, les piden los documentos a todo el grupo, se van un rato con todos los documentos. Entonces, me imagino la situación. Sí, sí. Ahora vuelven y dicen, fulano y me engana por acá, por favor. Exacto. Y no pasó. Pasó. Y pasaron. Qué bueno, qué bueno. Así que... Gracias, cataratas, también. Por favor. Y de ahí, a Foz de Iguazú... Claro. Que es una hermosa ciudad, entre paréntesis, la conozco bien, me encanta. Sí. Yo, bueno, obviamente no tengo ni un... ¿No volviste nunca a Foz? No, no, vos sabés que no, no, fui a las cataratas, vencitas, misiones, que se yo, pero... Está bien, bien, bien. Pero no, a Brasil no, 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 no. Está bien. Bueno, ahí ya estaban en Brasil. Y después, sí, después, de ahí a Río, a Río Sanairo, donde tratan de ver cómo es la cuestión a nivel de... a ver qué gestiones se podía hacer para salir de Brasil, porque Brasil tampoco era, digamos, la panacea, obviamente, a esa altura. Claro. Sí, sí, sí. Y había un problema de base fundamental, y es que mis viejos tenían los dos, los pasaportes vencidos. O sea que no podían salir de ningún país, porque estaban sin documentación, digamos, vigente. Claro, el documento no vale. No. A ellos averiguan a ver si pueden hacer una renovación del pasaporte estando en Brasil, a través, no me acuerdo si era el consulado, la embajada de Argentina en Brasil. Otro peligro, ¿no? Pero, claro, viste, imagínate, aparte, toda esa documentación antes la manejaba la Policía Federal, recordemos, ¿no? Sí, 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 claro. Digo, porque ahora es un trámite totalmente civil, lo mismo que el DNI. Claro. Pero, bueno. En esa época, tanto la cédula como el pasaporte pasaban por la Policía Federal. Pasaban por la Policía Federal. Así que, bueno, no, inviable por esa vuelta, por ese lado, digamos. No, no logran actualizar el pasaporte, es que lo han varado un tiempito más, y bueno, y finalmente dan con un par de opciones, entre las cuales, a través de la Embajada de Israel, por el origen judío del apellido de mi viejo. Correcto. Aunque él no profesa, digamos, la religión judía ni nada. Judío polaco. Claro, exacto. Los Riegelhauts que vinieron fueron mis bisabuelos, de origen judío o polaco. Y además de Eichmann, que es el apellido de mi papá, también por ese lado, por el lado de la familia materna de mi papá también. Ah, mira. Sí. Y en la Embajada de Israel había una movida. Sí, sí, sí. Así que logran, a través de la Embajada de Israel, un lecet passer, que se llamaba, digamos, es nada, como una suerte de pase internacional. Es decir, un reemplazo del pasaporte. Ajá, un salvoconducto, digamos. Un salvoconducto momentáneo, digamos. Es decir, de alguna manera los asumen casi como refugiados políticos, digamos. Claro, claro, claro. Bueno, y entonces nos vamos para Israel. Ah, la mierda. Así que el primer país que nos recibe como exiliados, concretamente, es Israel. Claro. Bueno, Brasil fue el trampolín del, calculo que el 80% de los exiliados... Sí, 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 claro. ...donde podías tramitar con ACNUR, donde podías decir, bueno, acá estoy en un país donde, digamos, que no es tan complicado moverse, y que, aparte, convengamos que la lectura brasileña, más allá de su participación en el Cóndor y la propia represión que tenía, tenía otra actitud institucional. Para que tengas una idea que nadie sabe, el Congreso de Brasil no se cerró durante la lectura de Figueiredo, por ejemplo. Sí, claro, claro. Se cerró. Se prohibieron varios partidos como detalles, pero el Congreso, es como que tienen eso los brasileños, ¿viste? Que no se note tanto que están las cosas mal, entonces, es raro. Un día voy a hablar de eso acá en la radio porque es muy entretenido. Y ahí se va en Israel y ahí, ¿cómo es la mano? ¿Vos seguís siendo chiquito ahí? ¿Vos tenías un año o dos años? Sí, claro, claro, sí, sí. Yo tengo ahí menos de un año y medio todavía. Claro, sos un primer. Ahí, sí, sí, chiquitito. Ya tenías varios países encima. Sí. Bueno, Israel... Y ahí, bueno, lo que tenía Israel en ese momento es que a nosotros nos recibe junto con otra gente dentro de un programa, o sea que a mis viejos les otorgan una casita, un curso de seis meses básico de idioma para que se puedan empezar a manejar. Claro. Y bueno, y ahí ya te liberan. Y quedabas con una deuda, quedabas con una deuda para devolver al Estado israelí para el momento en que vos quisieras irte, digamos, ¿no? O sea, te recibías, te daba toda la bienvenida. Te daba como un crédito. Sí, 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 dos años y alguito. Mirá. Entonces, bueno, mi viejo era de ahí, busca laburo, obviamente, empieza ahí, y bueno, pega laburo en una, no sé, en una fábrica. ¿Tu viejo era profesional, no? Sí, sí, mi viejo es ingeniero agrónomo. Ajá. Y mi mamá era, este, claro, trabajaba con ciencias de la educación, como se estudió, claro. Claro, eso facilita un poquito. Ciencias de la educación. Eso facilita un poquito. Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto, sí, sí. Así que bueno, no hay un laburo, más o menos, bien pago en su momento, qué sé yo, y bueno. ¿Y pudieron pagar la deuda? Se estabiliza, claro, se estabiliza un poco la cuestión, pueden equipar un poquito la casa, qué sé yo. Y en un momento, obviamente, viste, a Israel les resultaba un lugar... Incómodo. No sé, no digo inhóspito, pero bueno, muy alejado de la cultura propia. Tal cual. Bueno. Sí, sí, es otro planeta, digamos, para los argentinos, por lo tanto. Claro, sí, 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 sí. Así que ya con vistas de venir, aunque sea para Latinoamérica, deciden venirse para México. Y bueno, recordemos que en el 79 asume en Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Sí, señor. La Revolución Sandinista. Sí, señor. Justo, mis viejos deciden ahí ya emprender el regreso a Latinoamérica. Nos vamos para México. Había nacido el hermano que me sigue a mí, Miguel. Miguel. Nació en Israel. Ah, mirá. Sí, exacto. Cuando yo cumplí tres años, nace en enero. Miguel. Del 79, mi hermano Miguel. Y ese año, con él muy chiquitito, nos vamos a México. Y de México, mis viejos deciden irse a Nicaragua a, bueno, de alguna manera, a, bueno, a ser parte un poco del movimiento revolucionario. A sumarse ahí a la patriada de Sandino, claro. Sí, sí. Así que el pasaje por México es de unos meses nada más. Sí, una escala. Mi viejo, ¿cómo? Una escala, ¿no? Una escala. Mi viejo logra viajar a Nicaragua para ver qué onda, o sea, como para ver, para tantear ahí qué posibilidades había, si había realmente posibilidades de instalarse, de conseguir un laburo, de aportar un poco a la causa, o sea, de ir al, ¿no? De ir en patota y después encontrarse con que era un quilombo familiar, digamos, ¿no? No, claro. Porque México ya tenía, México ya te daba garantías. Sí, 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 sí. Sí, sí, aparte, bueno, ya sabemos, ¿no? La comunidad de argentinos en México fue... Argenmex. Es enorme, fue enorme. Así es. Pero, bueno, eso sí, mis viejos lo que cuentan es que en México tampoco se hallaban demasiado, porque nada, como que no les terminó de convencer, digamos, un poco. Evidentemente seguían pensando ellos en la roca política. En la militancia, claro, claro. En la militancia, bueno, era una decisión de vida, ¿no? Sí, porque aparte en México, lo hemos hablado acá en nuestra columna, con infinidad de argentmex, estaba todo bien con los emigrantes, pero no estaba todo bien con que militaran en México. Claro, no. O sea, estaba todo bien que vengan acá, vení vos o profesional, vení vos o lo que fuere, pero no me vengan a armar quilombo en México. Entonces, claro, tu viejo ahí dijo, no, esto no me incomoda porque yo soy un militar. No, evidentemente no les convenció eso, claro. Así que lo fueron a buscar ahí, a un lugar, no, no era muy precisamente muy tranquilo. Claro, claro, claro. Por supuesto que se fueron a un lugar donde, bueno, nosotros fuimos a Managua, que es la capital de Nicaragua. No es que se corría riesgos ahí porque ya estaba en pleno desarrollo la revolución sandinista, digamos, no había enfrentamientos ahí en el centro del país, se corrieron más hacia los bordes, la frontera, los enfrentamientos con los contras y demás. O sea que ellos se fueron a instalar de todas maneras, bueno, era un país que había atravesado una reciente revolución y una guerra civil. Sí, aparte de ver, muy cruenta, muy fuerte, no era una cosa menor. Sí, 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 estaba en crisis, digamos. Pero bueno, se van, nos instalamos ahí, ahí nacen mis otros dos hermanos. Un argentino, dos nicaragüenses y un israelí. ¿Cómo? Pero repetime el nombre de los chicos. Miguel. ¿El Miguel de Israel? Israel, María Luz en Nicaragua y Carlos en Nicaragua también. Bien. Y eso duró poco eso en Nicaragua, ustedes digo, mucho. No, no, del 79 al 83. Ah, se quedaron bastante. En realidad fue el lugar donde más tiempo estuvimos. Claro, claro, ahí se criaron, digamos, ahí, tu infancia posta fue ahí. Exacto, sí, sí, de hecho yo hice hasta segundo grado en Nicaragua. Claro, 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 claro. ¿Viste? Hasta los ocho años. Yo cumplí ocho años, bueno, en diciembre del 83, todavía en Nicaragua. Y bueno, yo cumplo el 11 de diciembre y fíjate que Raúl Alfonsín asume ahí también en diciembre del 83. El 10. Exacto, el 10 de diciembre y yo cumplo el 11 y nosotros el 13 de diciembre llegamos a... Qué días eso, ¿no? Ah, exacto. Tipo, volví a la democracia, cumplo año y me vuelvo a Argentina. Sí. Terribles días de mudanza, de quilombo. Sí, fuertísimo. Impresionante. Sí, sí. Pero ahora no volvieron, tu viejo entrerriano, Malte, termina en Viedma o antes fuera a otro lado. No, no, nosotros la verdad que volvemos a Paraná. Claro. No, no, volvemos a Paraná, digamos con el retorno a Argentina nosotros volvemos a Paraná que es donde tenemos nuestra familia, digamos, la familia tanto la de mi vieja como la de mi viejo, la mayoría están en Paraná. Claro, la familia. Así que volvemos ahí, mis viejos se ubican en una casa, bueno, ahí se rearma, digamos, la familia en Paraná de donde era, de donde habíamos... ¿Vos conocías familiares? ¿Conocías familiares? ¿Habías podido verlos? ¿No? Sí, 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 sí. Sé que una tía mía y mis dos abuelas, mi abuela Dora y mi abuela Tita, por parte de mi papá y de mi mamá, viajaron afuera, pudieron ir a visitarnos a Israel y a Nicaragua. Ah, re bien, re bien, re bien, re bien. Eso es bueno, porque es menos raro. La verdad que de eso yo no tengo demasiado recuerdo porque era chico y además tampoco es que teníamos una relación super fluida en aquel momento. Era una señora que traía regalos. Y qué sé yo, sí, la habré visto dos veces, tres veces a lo largo de mi infancia, qué sé yo. Claro, claro, claro. Sí, 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 complicado. Después, sí, después en Paraná, obvio, bueno, nos incorporamos, nos reincorporamos a la vida familiar. Qué bien. Con primos, tíos, etcétera. Escúchame, vuelvo a Nicaragua, que cuando te fuiste, ¿le sentís que fue abrupto? ¿Sentiste que fue abrupto en su momento? Sí. ¿O siempre se hablaba de volver, de volver, de volver, porque tu hijo está incorporado a la militancia, comillas, o a la impronta revolucionaria de laburar en Nicaragua por un proyecto nacional, y de repente nos vamos o no fue así? Sí, fue de repente. Y fue medio de repente, sí, sí, fue medio de repente. Y yo me acuerdo de estar en Paraná y, por ejemplo, no tener que, bueno, hacer un esfuerzo para entender algunas palabras, ¿viste? Porque si bien yo venía con la cultura transmitida por mi viejo, por la cultura argentina transmitida, pero bueno, eso, yo ya estaba escolarizado en Nicaragua, ¿viste? Claro, el acento. O sea que yo tuve que arrancar en Paraná con un tercer grado, qué sé yo, sabiendo cero de la historia argentina, por ejemplo. O sea, ubicarte en otra palmera, ¿viste? Los rarísimos himnos. Sí. Todo era raro, la ropa, todo era raro. Sí, así que... ¿No había negros? Claro. Tremendo, tremendo, tremendo. Sí, es raro, yo a mí me pasó eso, yo llegué acá y dije, este país, fuera de joda, esto no va a funcionar. Yo acá no funciono, ¿no? Y tardé como cinco años en funcionar. Fue terrible. Claro, y bueno, pero viste, bueno, bueno, es lo que siempre charlamos, ¿no? Este, hijas e hijos. Esa sensación de que, viste, no terminás de ubicarte en los lugares, qué sé yo, uno siempre se, viste, siempre está medio corrido del lugar, como que hay algo que no terminó de funcionar nunca. Es terrible eso. Es raro, ¿no? Es una... y yo digo, yo siempre sí que recontra argentino, no pongo en discusión nada de eso, estoy bárbaro donde estoy viviendo, yo elegí, estoy acá, digo, no tiene nada que ver con eso. Pero hay algo de una sensación, una impresión que a veces aparece. Totalmente. Que tiene que ver con eso, ¿no? Con que en algún punto estoy medio corrido del lugar, viste, ¿no? Sí, sí, hay algo que no termina de... es como la zapatilla que tiene un plieguecito en el pie, no te molesta del todo, pero está presente. Bueno, está ahí, eso está ahí. Hay una incomodidad. Escúchame, Guillermo, estamos hablando con Guillermo Riegelhaupt, que está ahora. Mira, contame por qué estás en Patagonia. Va, yo le llamo Patagonia a todo lo que sea al sur de cierta... No, no, es la Patagonia. Es la Patagonia, bien más, es Río Negro. Es la Patagonia Norte. Claro. Es la Patagonia Norte, es donde más o menos arranca la Patagonia. Exacto. De todas maneras, hace unos años la provincia de La Pampa pasó a ser la Patagonia también. Muy bien, me parece muy bien. Y el sur de Buenos Aires también debería en algunas partes, ¿eh? Y mira, yo estoy, a ver, estoy a poquitas cuadras del Río Negro. Claro. Que es el límite con la patita de la provincia de Buenos Aires al sur, con Carmen de Patagonia. Claro, enfrente. ¿No? Carmen de Patagonia, que está acá enfrente, ya es provincia de Buenos Aires. Pero bueno, yo estoy en la Patagonia. Claro, claro, claro. Escuchame, te voy a hacer una pregunta y vamos a ir a un tema musical que elegiste vos, porque aunque no lo puedas creer, pasó media hora. Y podríamos charlar mucho más, ya los vamos a juntar, vos y yo y otra gente. Pero te quería preguntar, ¿volviste a Nicaragua? No. Nunca. Ay, ¿sabés qué? Una bronca tenemos porque armamos un viaje familiar. Mi viejo nos propuso, hace un par de años, justo antes de la pandemia, en el verano antes de entrar a la pandemia, nos propuso hacer un viaje familiar, todos mis hermanos junto con él, te aclaro así entre paréntesis, mi vieja falleció hace bastante tiempo. Y no pudimos entrar a Nicaragua, vos sabés que estábamos en Ezeiza, por tomarnos el avión a Nicaragua, no pudimos subir al avión porque nos faltaba una vacuna y la empresa que armó el viaje no nos avisó nunca. Ay, ¿quedó ahí? Ah, sí. Bueno, armenlo de vuelta porque es muy importante, es un recorrido. No, es que claro, es una asignatura pendiente, imagínate. Muy importante. Sobre todo después de haber tenido... Vas a atar un montón de cabos de eso que decís de este corrido. Se te va a comer un poquito más. Te lo garantizo. Pero bueno, viste que Nicaragua no es de esos países que uno visita así porque sí... Claro. Qué sé yo, como... Bueno, otros que por ahí hasta por una cuestión casi turística... España, Brasil, México... Nos resulta más cercano. Más natural, entre comillas. Pero Nicaragua, viste, es como un destino raro, ¿no? Es como... Claro, sí, sí. Y a Israel me encantaría, aunque no me acuerdo casi nada, viste. Pero te garantizo que cuando vaya algo te va a pasar. Algo te va a pasar. Sí, sí. Hay un olor que la memoria es algo... Estoy seguro que sí. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Guillermo, como le digo a todos mis entrevistados y entrevistadas, siempre me quedo corto, siempre me olvido de algo, siempre que hubiera quedado otra media hora más y no puedo, pero ya nos vamos a juntar y vamos a saber más uno del otro. Y me encantó tenerte acá en el programa y te agradezco mucho que te hayas contactado para que podamos salir hoy. Yo estaba sin... Le voy a decir al aire. Estaba sin entrevista para hoy y me viniste a salvar y te lo agradezco muchísimo. Y vamos a ir a un tema que lo presentas vos, un tema musical. Ah, pará, quiero decir algo. Sí. Muy importante. Como muchos y muchas hijos e hijas del exilio, el señor Guillermo Rigelhoff es teatrero, es actor, es artista. O sea, hizo una obra sobre el exilio y no pudimos ni hablar de eso. Y lo lamento porque ya me tengo que ir a la tanda. Bueno, bueno, quedará para otra. Queda para otra. Sí, hacemos otra y nos contamos eso. Porque va a haber una segunda tanda por ahí, cuando termine toda la ronda este año y el año que viene hacemos otra. Guillermo, ¿cómo se llama el tema que pediste? Elegí un tema de Opus 4, que es una versión de Fuga y Misterio de Azola. Muy bien. Es una versión... Bueno, Opus 4 fue un grupo de cantantes que hacían todo con la voz, ¿no? Ahora lo vamos a usar. Es muy bueno. Y muy emblemático en aquella época. Y yo lo traje porque vos sabés que es uno de los recuerdos de mi infancia, sobre todo de nuestro regreso a Argentina. Mis viejos escuchaban música y yo lo que me acuerdo es, por ejemplo, de Opus 4, de Chico Warque, de Serrat, bueno. Claro. Pero no quise traer, iba a traer algo de eso, Chico Warque, Serrat, y digo, pero es clásico, recontra clásico, y me pareció que estaba a pie la... Rascaste un poco más la cáscara y traer algún... Sí, un poquito más profundo. Escuchar algo, algo que nos corran casitos, igual que es algo que sería raro escuchar ahora, ¿viste? Unas cosas, bueno. Me pareció lindo eso. Entonces vamos con eso. Gracias, Guillermo. Te mando un abrazo enorme y nos vemos muy pronto. ¿Vale? Abrazo. Abrazo enorme. Gracias por todo. Chao. 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 Gracias por ver el video.